La Secretaría General de Gobierno dio el lanzamiento del próximo Torneo Juvenil Futbolístico, denominado De la Calle a la Cancha, con la finalidad de apoyar a jóvenes en situación de vulnerabilidad social. Y desde luego yo creo que todos los esfuerzos que se hagan en generar, digamos, yo le llamo un bienestar o un sentido de estar mejor de las personas, a veces le llamo yo a ese concepto, creo que los americanos tienen una buena palabra que es este tema del well-being, del bienestar. A veces nosotros podemos incluso hablar de la felicidad, creo que depende de muchas cosas, pero hay cuatro elementos que creo que son importantes a la hora de que uno percibe el estar bien o el estar mejor. Uno es el bienestar físico. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez.